¡Suscríbete al canal! Pues primero, ¿no te acostumbrarías a vivir allí? ¡Hace un frío, que te cagas! Bueno, ya compraré una bufanda. Pero si no sabrías llegar. Hay mucha gente que no sabe ni situarnos en el mapa. Ya pondré el tonto. Pero si algunos no saben ni que existimos. Yo no. Osbud, tú eres de Madrid y desde allí no hay autovía. Me es igual. Osbud... Tenemos una plaza en la que se funden las luces del suelo cada dos por tres. No me importa. Y adoramos a un toro pequeñito. Me acostumbraré. Osbud, ¿no me comprendes? ¡Soy de Teruel! Bueno, nadie es perfecto.